En el party damos flexion bro Solo puedes juzgarme dios Me gusta de tu podrio por dos Si me muero más no llores no En el party damos flexion bro Solo puedes juzgarme dios Puta estoy podrido por dos Si me muero más no llores no No me llores no, no me llores no Si no me quisiste en vida no me llores no No me llores no, no me llores no Si me muero por la droga la gira y tu amor No me llores no, no me llores no Siempre sueno nuevo Yo vengo de leto Ahora estamos lindos Money multiplico Trampa de chico Muerte y delito Mis negros están viviendo todos los días La trap house de after Tus putas y tus clicas no entienden que yo estaba loco de antes Me juego la vida te juro que yo ya no puedo calmarme No tengo una mancha lo sabe la calle lo hice por hambre Cocaína, cocaína Muerto en vida por la gira Whipping coca en la cocina Tengo días sin dormir ya Estoy rogado en el party Y cuando he perdido en capi Me encanta la plata fácil Enamorado del money Yeah En el party and the flex Everybody know I'm next En la kitchen me trache Me trache Oh yeah Que no me expliques no Que no lo intentes no Que no existe lo que ella dice que siente Me persigue La droga y la muerte Yo que sigo triste Con ganas de verte Yeah Baby me disparaste Con tus actos me arruinaste Tuve que escapar de ti Juntos eran un desastre Drogándonos hasta tarde No puedo seguir así Entre la noche y la gira ma Nos acabamos en mentiras ma Así que ya no me escribas ma Aunque muero por tenerte arriba una vez ma En el party tamo flexi bro Solo puedes juzgarme Dios Me gusta estoy polido por todos Si me muero ma no llore no En el party tamo flexi bro Solo puedes juzgarme Dios Puta estoy polido por dos Si me muero ma no llore no Ni yo no llore no lloro Xbox Un váz me esta bailando ¡Gracias por ver!